Estudio Jurídico Integral La Retape. Despidos. Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, asesoramiento. Por mensaje de texto, las 24 horas al 15 44 13 8502. Estudio Jurídico Integral La Retape. Avenida Presidente Perón, 1621, piso 4, Departamento A. Lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 16.30. Estudio Jurídico Integral La Retape.